hola amigos y amigas soy de FISHY FOREVER este vídeo que voy a hacer ahora es con el propósito de que la gente no pague por arreglar sus carros el problema de este carro es el pito no sirve este mi esposa me dijo de que no le servía que estaba pitando pero como tres veces y después ya no pude pitar y no sabe qué es lo que pasó entonces tengo el carro es un Kia Soul 2014 2014 2015 2016 2017 2017 y 2019 las partes son las mismas entonces les voy a enseñar el carro para que lo vean y vamos a checar que cuál es el problema en este carro en este carro hay cuatro cosas que checar vamos a checar esto de que está haciendo contacto bien segundo segundo tiene que ser el fusible tercero tiene que ser relay y el cuarto tiene que ser el con el que quita a ver cuál es el problema vamos a ver cuál es el problema vamos a destaparle aquí aquí está los fusibles vamos a checar los fusibles ok como podemos ver tiene que tapar los fusibles dice dice no se si alcanzan a ver aquí dice horn de 15 amperes ese vamos a ver si está bueno o no está bueno ok vamos a checarlo este de 15 es este que está aquí vamos a checarlo como ven aquí está el fusible no sé si lo alcanzan a ver pero el fusible está bueno el fusible está bueno entonces el fusible no es el problema entonces el fusible no es el problema está bueno entonces no es el delay vamos a ver vamos a checar vamos a checar ahora el de este el horn esta muchas de las gentes ok ya regresamos para atrás como les decía mucha de la gente le quita todo el fender para poder llegarle al al pito para poderlo quitar pero yo les voy a una estrategia más mejor para que no quiten todo el bumper y puedan sacarlo entonces este foc que está aquí lo vamos a quitar que tiene dos tornillos aquí y tiene un tornillo aquí para poder quitarlo vamos a ver quitamos uno quitamos dos y nos queda uno más como les digo señores y señoras este propósito es para que ustedes no paguen nada de dinero a nadie es bien caro las reparaciones de los carros es para que ustedes se ahorren un dinero y no le ande pagando a los mecánicos que por un diagnóstico les cobran bien caro hasta 85 dólares y nomás para decirle cuál es el problema no paguen nada de eso entonces aquí lo lo tratamos lo maniamos para que salió aquí ya salió ya salió el foco y aquí adentro en esta parte es donde va el fondo como podemos ver señores le quite el harness de aquí para poder adaptarlo en el nuevo no sé si lo alcanza a ver pero ahí está nuevo ya está adaptado y ya lo ya lo pusimos para atrás este ya no sirve esto es basura ahora ahora vamos a ver si ya funciona o no vamos a presionar ya está bueno quiere decir que que el pito que le llaman en inglés el horn estaba mal no servía entonces eso ya es basura ahora vamos a conectar todo para atrás y ahorita regresamos bueno señores vamos a poner el foco para atrás vamos a ver a lo que viene ponemos haciendo las dos cosas al mismo tiempo no es tan fácil pero ahí lo vamos alineando quede bien bien ajustadito le ponemos su tornillo que va aquí para atrás esperamos que esté bien puesto vamos al otro un poco un poco un poco un poco un poco como quede esto quedó bien puesto Ok, ahora lo apretamos Lo apretamos Y apretamos esto también Y parece que esto ya quedó Vamos a checarlo otra vez Vamos a cerrarle Se ve que ya quedó bien, bien parejito también Todo bien Vamos a ver el otro Todo bien Algo está pegando Vamos a ver qué está pasando aquí Ok, ahora vamos a ver si ya Ahora sí sirve bien Ya quedó bueno Bueno, señores y señoras Esto ya quedó Parece que ya todo está bien Funcionando bien El problema era el pito El home que no servía de este carro Kia Soul 2014 Esa que le arreglé el home Por favor no paguen No paguen por arreglar eso Haganlo ustedes mismos Y se ahorran mucho dinero Al querer mandarlo con un mecánico Por favor Espero que les haya gustado este video Y si quieren que siga siguiendo Poniendo más videos Déjenme en sus comentarios Y espero que les sirva esto para todos Muchas gracias Este es Fishing Forever Y nos vemos a la próxima Muy pronto voy a sacar videos otra vez Nuevos de la pesca Cuando estamos adentro del mar Muchas gracias Aloha ¡Gracias!